Mejor educación, decirle que estamos en paro, a la lucha vamos ya, a la lucha vamos ya. Exigimos el cumplimiento de los acuerdos suscritos con FECODE, lo exigimos, lo exigimos, lo exigimos. A falta de avances concretos y acciones reales en el cumplimiento de los acuerdos del 2017 por parte del Gobierno Nacional, el Sindicato de Maestros volvió a un nuevo paro, esta vez por 48 horas, desarrollados los días miércoles y jueves, jornada en la que se plasmaron sus razones para el nuevo cese. Por la defensa de la educación pública, porque el Gobierno no la quiere financiar, ha quitado los recursos de los restaurantes escolares, del restaurante del transporte, la educación pública está abandonada, las escuelas están caídas y los niños, muchos están en la calle. Si el Gobierno no le inyecta más dinero a la educación, entonces vamos a tener una educación de baja calidad. Pretendemos competir con otros países, pretende el Gobierno entrar a la OCDE, pero no le inyecta suficiente dinero a la educación, ese es el principal. El otro es que los ascensos de los maestros, el Gobierno pretende dilatarlos, congelarlos y eso es desmotivante para los docentes. De los 24 puntos acordados, al parecer, solo se han generado soluciones en nueve, según lo han manifestado los docentes, quienes además siguen esperando mayores garantías en el tema de las primas extralegales, la nivelación salarial, la jornada única, entre otras. En la salud, se adjudicaron los prestadores en las diez regiones, no obstante, el servicio sigue siendo pésimo. Nosotros los educadores, en defensa de la educación pública, no le tenemos miedo a lo que el Gobierno nos diga, que nos va a descontar, que nos va a sancionar, porque estamos luchando por la educación de los pobres y por los derechos que nosotros tenemos como colombianos y educadores. Son varias asambleas informativas, comprometidas y masivas las que durante esta nueva jornada se llevaron a cabo en todo el territorio. Pero la pregunta siempre queda sobre la mesa, si hay resultados convincentes y si son tomadas en cuenta las peticiones de los maestros. Sabemos que lo que se ha hecho siempre ha rendido sus frutos, de hecho, todo lo que tienen los maestros ha sido producto de luchas sindicales, de los paros, y entonces pienso que esto es enseñarle a los muchachos a que debemos reclamar nuestros derechos, debemos exigir nuestros derechos. Bueno, esto es lo que se pretende, pero lo que al parecer el Gobierno en muchas ocasiones incumple.